Música 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 ¡Mira quien llego! Best friend ven conmigo ¿Cómo estas? Que guapa Hola Oye, porque ya no has ido al dicho eh Ay pues lo ven llevando No, no le llegan al presupuesto No le llegan al presupuesto Oiganse, pongasela de Puebla Oye, en esta persona también la tienes muy abandonada eh No, no para nada Estoy ahorita Estudiando y dedicándome Esperando proyectos Que todo es un secreto, no les puedo decir nada Pero vienen proyectos muy buenos Que bueno, me parece muy bien porque te los mereces Mija Ay si, ojalá que si Oye, a quien vienes a ver A ver, a cantar pues A todos, pero tienes algún favorito Yo voy a cantar ¿Vas a cantar? A ver, ahora canta Ahora canta, ahora canta Si, 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 si Ya dijo y ahora se hace A ver, a ver, a ver Échate una de like mija, no se De like O una de rebelde A ver, no la de, el pasito A ver, dale, 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 dale Y este movimiento Que me da la duda Ay, muy bien Eso Mándale un saludito a los Me Suena Lovers Me Suena Lovers, les mando un beso Los amo mucho y síganme en mis redes sociales ¡Eso! Te queremos mucho mija, sigue triunfando Ay, bonita Qué gusto verte Mucho éxito Gracias Aaaaaaah Aaaaaah 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 Aaaaaah